entonces el día ya los intramuros andaba porque no se enciende va cuando le gusta algo se enciende o sea no sé de dónde sale salen los ánimos salen salen la energía pero esa esa vez sin mentira yo andaba jugando y saltaba y alcancé a tocar el tablero y yo me quedé así como no lo toco no el aro lo toqué lo toqué pero no nada saltando lo toqué nada sólo que estábamos jugando y que ganábamos y eso ya esta bicha no va con nosotros vos tampoco vas con nosotros imagínense dice ella este dijo ella ojalá se queden sólo como sueño como quien hizo a la pierda y dice ella y dice ella a veces uno no sueña cosas así para otras personas a para los tres tipos cuando uno sueña que está embarazado no es un muro sino que es boca yo soñaba que echaba goles y te los echaban a vos no es que mire yo estoy neutro estoy en medio pero si voy si voy un poquito más por ustedes y yo pensé que yo había cambiado una pregunta una pregunta arreglaste los problemas con el chel matrimoniales qué pasó anoche después que nos fuimos le mandaste un montón de audio textos disculpame chelito disculpame qué pasó 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 y le creo quítese que él va a caer en el pelo ah usted es como chon rojo así con el pelo vos loca, vos te vales ajá, qué pasó anoche nada, no pasó nada así quedó todo por el río la vieron sí, dicen que ella no andaba buscando no, no, es que le pedí disculpas si le pedí porque le dejé gran chibola así va pero si tomo nada va pero ya de ahí ya no porque yo voy con usted va, seguro que solo le pedí disculpas por el golpe va sí pero nada de que chelito volvamos era show chelito no me creas no soñaste anoche algo de nosotros que ganamos hay todo ah, bien soñé que ustedes perdían no, parra ah, pero como dijo aquel es lo contrario ah, sí, es lo contrario ah, pues está bien miren cómo lo soñé ella no usted ajá, es cierto sí, ella no sabe si hubiera soñado que hubiéramos ganado perdemos entonces ajá apuraste Miguelito que te estoy esperando con ansias apuraste te estoy esperando con ansias papá aparte de fregar estoy alentando la cancha donde van a ser derrotados a ver mira con que calzoneta viene los perdedores del Green Wolf qué vergüenza desde ahí quiere decir que venís con mala energía papá aquí te quiero ver en la cancha aquí te quiero ver aquí abajo donde se van a enfrentar ustedes y si lo lesionamos le hacemos así a la escalerita ajá, está bien y los juegos de tu pato son otro rollo dicen que si uno pasa abajo de una escalerita así no se casa ay, tiene mala suerte son diez vueltas, diez vueltas para que se cumpla el maleficio son diez vueltas para que se cumpla no, una vez yo diez ah, pero pasate dos para que se cumpla dos para que se cumpla el maleficio que me tiene que dice te voy a botar la cadera para que te lesiones hasta ese extremo ha llegado papito y ellos patas quebradas y usted eliminado y a ese extremo han llegado ellos para poder ganar no se siente, se siente imortal ya hablo ya hablo o sea que ustedes estaban planeando lesionarnos a hierba estaban planeando lesionarnos y eso es verdad mire así que cuídense es que eso es tanto el miedo tanto el miedo tanto el miedo eso fue hierba ustedes sabemos de que ya por su edad ya me tropieza y se lesionara mira ayer andaba lesionado porque hasta a Felipe le dije que me sobara como nada ya mi cuerpo automáticamente se auto regenera así que y sin polvito porque eso más tarde viene vamos a esconder la partida hoy a las 6 de la mañana y cuando yo vine a las 6 ya no estaba ya no estaba ya tengo escondido tres botes para que me esconden el dedito hay que meterle chile a Gilo porque no juegue Gilo ahí está un pedazo de hamburguesa que sea tu desayuno a la par de Juan a la par ya pero al menos yo no voy a parar al hospital solo me revolqué pongamosle tres ajo acá a la hamburguesa yo me doy la misión ya me imagino me imagino una hora después Gilo allá en el hospital ahí está necesitamos eso ya ya es hora ya es hora que pierda no hay tiempo que perder más va a calentar más el día va a poner más caliente vaya está bueno pero pónganse las pilas vení pues quiero hablar con vos desgraciado vení a vos te quiero aquí ajá ajá va a traerte a tu equipo pues pero ya ahorita que vea equipo mío eso es lo que enseñó eso es lo que enseñó el diablo miren miren ahí lo dale y lo tira como es el baldecito previo miren 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 ay no Juan andave miren 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 fíjense espérate espérate ahora mire mire Juan mire Juan mire el entrenamiento mire 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 está bien preparado el más rinado yo voy por su equipo ya 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 mire 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 chuga 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 mire chuga mire chuga yo he echado a ver que él lo ha agarrado malos codeos del diablo yo necesitaba yo necesitaba ver a Juan para convencerme mire chuga 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 ¡Tú y yo! Seis horas de clase para que me vayan a pasear la línea. No, no es todo el día de clase. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Es que tenía el teléfono. Es que tenía el teléfono. ¡Flip! 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 Sí, sí, sí. ¡Flip! 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 ¡En serio, en serio! ¡Ah, pues sí era el teléfono! ¡Sí era el teléfono! ¡Sí era el teléfono! ¡Chiripa! ¡Chiripa, chiripa! ¡Va diablo! ¡Va usted! ¡Chelis! ¡No, no, no! Es que le dice que vos... ¡Sí, voy yo! Véalos conmigo, no con el chelis. Siempre monta otro, no estira el primero. ¡Sí! ¡No lo hace, no lo hace! ¿Quién está perdiendo la línea? ¡Vaya diablito! ¡Vaya diablito! ¡Aquí si quieres, mire! ¡Dale, pues! Toda la instalación se va a hacer. ¡Vale! ¡Vale! ¡A la primera! ¡Chiripa, chiripa! ¡Venga! 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 ¡V velices! ¿Ves? ¡Venca las líneas! ¡Venca la línea! ¡Venca es un marco! ¡Venca! ¡Venca es un marco! ¡Venca! ¡Venca, venga! ¡Venca, venga! ¡Venca es un marco! ¡Venca es un marco! ¡Venca! ¡Venca enลucha! ¡A�! ¡Venca, adelante! Miren, miren, va, dale, pero otro tiro. Otro, otro, otro. Segunda oportunidad. ¡Uh! ¡Ah, eso va a ser callado! ¡Venga Lulo, venga Lulo! ¡Venga Lulo, venga Lulo! Hasta Lulo entrenó, pues. Entrenó a Lulo. A Lulo lo ha entrenado también. También está entrenando Lulo. No lo viste ayer. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Ay, le falló! También falló uno. Va, dos tiros hizo el listo. ¡Anda muy amarrado el cincho! ¡Está bien, mire! ¡Ay, ay, ay! ¡Válenme a su tiradora también, pues venga! ¡Ah, sí, hombre! ¡Carmen! ¡Ah, sí, su tiradora es la Carmen, ma! ¡Carmen! ¡Mire cómo tira! ¡Carmen, Carmen! ¡Como le enseñé, Carmen! ¡Carmen no nos va a defraudar! ¡Carmen, Carmen! ¡Como le enseñé, Carmen! ¡Vamos, Carmen! ¡Fíjese, fíjese! ¡Mire, mire! ¡Ese sí es estilo para tirarme! ¡Mire el alo, Tocó! ¡Qué estilo! ¡Bien! ¡Fuerza para que no vean la estrategia que tenemos! A mí, a mí, Dios, que me van a enseñar. ¡Vámonos, equipo! ¡Vámonos, equipo! ¡Vámonos, equipo! ¡Que esta es nuestra liga! ¡A otra la liga! ¡Tengo más alto! ¡Uy, mire! ¡No, Telly, te creo! ¡Llevas como 100 tiros! ¡Vá! ¡Huelal, tío! ¡Chiripa! ¡Quinto! ¡Chiripa! ¡Chiripa! ¡Mire, chiripa! Pasamos todo el día en una pizarra, pasamos en la cancha. ¿Y dónde está el equipo mío? ¡Equipo! ¡Uy, ya es guata! ¡Equipo! 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 ¡Mira, que inservible! ¡Sí, tiene espada! ¡Toma, ve! ¡Toma, ve! ¡Se salió! ¡Le hice de los inservibles! ¡Ah, pues sí! ¡Ya lo vamos pa' el cielo! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, no sabía yo que iba pa' el cielo! ¡Yo tampoco! ¿Y qué es lo que tenía ayer? ¡Deme un carbón! ¡Yo lo comí con diamantes! ¡Ah! ¡Echugar, Juan y Julio eran inservibles! ¡Ahorita te va a dejar la boca callada, papá! ¿Quién, quién, quién? ¡Los tres juntos! ¡Quiero ver, Pe! ¡Háganme un tirito! ¡Quién va! ¡Súa! 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 ¡Súa, Juan!